Vuelve a Tierra de Talento, lo mejor que me ha pasado. Carmela, hoy te vamos a ver de una manera muy diferente. Me gustaría cambiar un poco el estilo que he estado llevando. La verdad que vengo un poquito nerviosa, María, por lo mismo, ¿no? Porque es algo que traigo que es diferente a todo lo que yo he hecho hasta hoy. Viene con un procuro olvidarte a piano. Yo no me esperaba esto de Carmela. Es un tema con peso. Es un tema que suelen hacerlo mucho los artistas grandes. Hay que saberlo muy bien interpretar. Te tiene que doler. Si no te duele, amigo, no, no. Por eso sudo tanto, porque es que me entra como unos vapores, unas cosas para arriba. Hoy el objetivo de Carmela es emocionarnos. Estoy nerviosa porque tengo que decirlo, pero se lo tengo que agradecer a José Mercé. Volver a Tierra de Talento ha sido una cosa maravillosa.